hola hola cómo están y espero que estén bien nuevamente estoy con ustedes aquí quiero compartir esta receta con ustedes bueno aquí tengo una olla con agua ya está hirviendo y aquí tengo arroz la voy a hacer con vegetales la voy a echar arvejas y también la voy a agregar maíz o elote tierno y también dejote aquí vamos la voy a vaciar esto la voy a lavar bien esta ya está cocida ya está cocida vamos a ver si puedo poner el cámara por acá así a ver si lo podemos hacer así listo entonces la voy a vaciar todo el bote y la voy a agregar la arveja ya está también ya está cocida la voy a hacer con arroz con arroz si le gusta pueden agregar ajo a su arroz cebolla como ustedes pueden disfrutar su arroz pero yo a mi gusto pues la voy a agregar maíz, elote y arvejas ya están precocidas y la voy a agregar un poquito de vamos a ver bueno aquí tengo mi arroz ya la encendí el fuego entonces la voy a mover porque la lave pues está con agua pero cuando se seque el agua ya la voy a agregar aceite y los ingredientes que tengo aquí elote y este arvejas y si tienen crudo pueden agregarlas y chile pimienta también pero solo esta tengo yo entonces yo la voy a agregar bueno les quiero compartir esta la voy a poner a cocer para hacer unos atol de maíz quebrado y sirve el agua que tengo aquí yo uso esto porque para que no raspe mi olla entonces como ya está caliente el agua se voy a agregar mi maíz quebrado al gusto si lo quieren mucho pues pueden agregar lo que ustedes prefieren a disfrutar pero a mi gusto a mi manera pues así la voy a preparar mi atol de maíz quebrado así la voy a dejar mientras que se ponga a cocer nuestro arroz pues ya están y esta estufa es muy rápida entonces así quiero compartir esta receta con ustedes ya se va a secar el agua porque mi arroz la lave entonces ya está secando como pueden ver siempre y cuando hay que usar estas paletas para que no raspen las ollas entonces ahora voy a agregar mi aceite entonces ya agregué agua y luego los vegetales así y consumé al gusto nuestro atol pues ya ahorita va a empezar a hervir y sal al gusto también y vamos moviendo a mi me gusta el arroz con muchos vegetales entonces yo lo hago así a mi gusto y a mi manera si tiene chile pimienta mejor mejor que tinca porque para quedar con un color diferente pero como no tengo solo tengo el maíz, arvejas y los ejotes pues así la voy a dejar y la voy a tapar para que se ponga a hervir y yo lo voy a acompañar con salsa aquí tengo la salsa esos chiles vienen de Guatemala este chile viene de Guatemala no tiene como les dijera yo no tiene un olor porque el chile que venden aquí entonces al cocerla no está un picazón en la garganta pero esta no porque es eso viene de Guatemala como pueden ver y te eché tomate y también mil tomate pero el mil tomate es de aquí no es de Guatemala el chile sí es de aquí y no tiene un olor fuerte sino que es suave entonces así preparo mi salsa con arroz y con mi atol de maíz así de quebrada y dejamos que se ponga a hervir nuestro arroz ya va a empezar a hervir ya y esperamos que se ponga a cocer y aquí tengo carne de puerco la voy a sazonar con un poquito de consomé así, así voy así como podemos ver y la voy a agregar aquí tengo mi sartén ya caliente sin aceite porque el puerco muchos de ustedes saben que tiene su grasa entonces que se va dorar o cocinar con su misma grasa y aquí ya se retire mi tomate yo lo puse en una escuridora para que se quite el agua para que salga el agua para que más fácil el licuado para que no nos salga bien aguado entonces ya la que consumé yo cambié el lugar mi atol porque no se pone a hervir ahí entonces mi arroz ya va a hacer y esperamos que el carne que se ponga a dorar bueno como podemos ver ya está hirviendo mi atol entonces que esperamos que se ponga a cocer ahora mi carne pues le voy a dar vuelta a ver como nos quedó vean no le eché aceite nada de grasa porque tiene su grasa su propia grasa así entonces para que se para que se cose bien adentro la vamos a agregar un poquito de agua así y que se ponga a hervir junto con el agua para que que se ponga a cocer adentro para que nos sale bien sabroso y entonces dejamos que se ponga a hervir allí y así como pueden ver y que se que se hierve allí y que se ponga a cocer nuestro arroz pues vean como nos está quedando con muchos vegetales puro verde a mi me encanta así espero que les gusta la receta compartan y suscríbanse que ustedes están viendo mi receta y aún no están suscritos pueden suscribir y compartir mi receta muchísimas gracias por ver esta receta regreso con ustedes bueno mi carne como pueden ver así me quedó ya está dorada y se coció adentro porque le eché agua ahora mi ator ya está nada más yo no le agregué absolutamente nada solamente el maíz y mira como me quedó y si le guste más espeso puede agregar masa o más seca pero el mío pues así la la voy a dejar con su granito y la voy a agregar azúcar azúcar a su gusto y a su manera y si le gusta con canela también la puede agregar pero a mi gusto a mi manera pues así la voy a disfrutar como pueden ver así me quedó mi ator ni le agregué nada nada más es el agua de maíz vean es el agua de maíz lo quiere bien cocido pues lo deja otros 10 minutos más pero el mío así la voy a dejar ahora mi carne pues ya están como pueden ver se puso dorar con su misma grasa mi arroz pues ya está lista solo me falta la salsa y listo ahí está y mi arroz pero como pueden ver así me quedó mi arroz y mi ator pues ya está así la voy a dejar voy a apagar el fuego para que no sigue hirviendo así y la voy a poner a adecuar mi mi tomate bueno amigas y amigos que ven esta receta así me quedó espero que le guste así prepare mi mi carne de puerco con arrocito y con mi ator así me quedó mi ator como pueden ver miren ahí donde viven ustedes si hay maíz ahí quebrado o molida lo pueden disfrutar así como la mía o o lo quieren más es más molida bueno así me quedó mi receta el día de hoy espero que le hayan gustado espero espero que le guste así me quedó con mi ator y mi salsa y mi carne espero que le hayan gustado compartan y suscríbanse amigas y amigos que ven mis recetas espero que le guste espero espero que lo practique en casa o lo prepara a su gusto a su manera y si ustedes quieren compartir su receta con nosotros pueden compartir con nos otras compartiendo sus videos y yo con el mío con ustedes junto vamos a aprender a cocinar espero que le guste compartan suscríbanse en mi canal como cocinar con mary perez nos vemos en un próximo video como cocinar con mary perez con mary perez